Cumplo mi mente y placeres, mucho lujo, barco y mujeres Generando como se debe, y ganando billetes de cienes Si te cojo, te cojo y si no también, entendiste nena, cara Hay más de diez que me piden Versace y también Rosé Que se mueren por una fumatache, ya no chingo sino en BMW Ya no ando sino en un Mercedes Benz, y no visto sino todo es suprem Bichucho y you love my lane, ey Ahora me la paso en modo latín, pensando que vuelo y aunque estoy aquí Arriba una nube como Saiyajin, ahora ya ni puedo ni